El presidente municipal con salida al mar mejor evaluado es el presidente municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, Adriano Seguera, que tiene un 68% de aprobación. Entonces, repitiendo del 1 al 5, el número 1, Ciudad Madero en Tamaulipas, 2, Mazatán en Sinaloa, 3, Ensenada en Baja California, 4, Puerto Vallarta en Jalisco y 5, Mexicali en Baja California. Pues bien, suerte para todos ellos, para todos los 17 y felicidades para los 5 presidentes municipal que salieron los mejor evaluados en la costa en el mes de febrero según el ranking Mitowski.